¡Largaron el premio Raisi Lady! Segundo turno. Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 2, pequeña la ventaja sobre el 3. A medio cuerpo y en la tercera ubicación se viene desempeñando el número 9. Largo y medio viene avanzando por el centro de la pista. El 7, este precede al 13, al 15 y al 16. Dejan atrás los primeros metros de carrera con lucha a la vanguardia. 2 por dentro, 3 por fuera, cabeza a cabeza. Ahora pequeña la ventaja para el número 3. Viene ganando colocaciones en busca de los puestos de vanguardia al número 9. A dos cuerpos por el centro de la pista viene avanzando el 7. Este precede por cuerpo y medio al 11, abierto el 16. Entregamos, quedó el 13. Más atrás por los palos viene avanzando el número 5. Las competidoras de la décima van a pisar los 500 con lucha a la vanguardia. 2 por dentro, 3 por fuera. Se agrega abierta al número 9, a cuerpo y medio. Viene avanzando por el centro de la pista al 7. Gana terreno desde el fondo del 13. Ha pareado con el 15. Recta final. 400 metros para el disco. Domina por dentro el 3. Saca pequeña ventaja sobre el 9 que la empareja por fuera. Se queda por dentro el 2. Gana terreno por el centro de la pista al 7. Y desde el fondo el 11. Descuenta los últimos 250 metros para el disco. Domino abierto el número 9. 9 con 3 cuerpos de ventaja sobre el 3. Viene ganando terreno abierto el número 7. Y desde el fondo la carga el número 13. Descuenta los últimos 120 metros finales. Se va afianzando la vanguardia al número 9. Tira 4 cuerpos de ventaja sobre el 7. ¿Qué pasa al segundo lugar? 50 metros para el disco. Fácil. Se impone el número 9. Estirando apreciable ventaja sobre el 7, el 13 y el 3. Y cruzaron el disco. Estirando el ritmo. Estirando el disco. Estirando el 5% a Demián. Estirando el 19-12. Estirando el 1 nubosa. Ver sombré tape. Estirando el 19-19. Quereichen los 20 al 6. Estirando el 2-20. Estirando el 1 y el 3. Estirando el 4. Y cruzaron el 2. Rev geklo. Estirando el 2. Estirando el nubanium. Estirando el 4-12. Estirando el 4-12. Estirando o 1-20. Estirando el 20-20. Estirando el 20- Ruth. Gracias por ver el video.